Sergio Escorza Luna, Olis, la señora tiene la sangre gorda y el barbón igual. Saludos para todos, que Dios me los cuide. Gracias, que Dios nos cuide. Ya me salvaste Alejandro, porque ahora cuando dicen el barbón... Ya no saben. Te echo la culpa a ti cuando son malas y me las quedo cuando son buenas. Gabriela Hernández, mi hermana vive en Chimalpa, Estado de México, y no sintió nada ayer. Abril González, señor Alejandro, allá en lo más alto de Tlalpan, ¿no se sintió? ¿Será por tanta roca? Eso también, fíjate, es muy curioso cómo ha cambiado también el sentido de los sismos aquí en México. Antes hablaba mucho de que en esos lugares como el Pedregal, como Coyoacán, que era tierra firme desde el origen, o incluso Tlalpan, pues que también era tierra firme, se debía sentir menos, pero a partir del 17 cambió eso, porque acuérdense que el 17 entra por el sur, entra por Xochimilco, acuérdense de cómo se movían los canales, de ahí viene hacia lo que sería Villacuapa, donde estaba el Repsam en toda esa parte, luego agarra su continuación por calzada de Tlalpan, y de ahí se mete a la Condesa y a la Roma, que era algo totalmente inusual. Entonces, ahora yo creo que también las placas tectónicas han ido modificando la manera en cómo se acomodan, porque ahora se están sintiendo los temblores en lugares donde no se sentían, digamos, hace 30 años. En el 85 todo se centró, yo me acuerdo a ver, vivía en satélite en aquellos años y se sintió fuerte, pero el satélite siempre era como algo casi anecdótico, un temblor, y este año, digo, en el 2017, sí se sintió muy, muy fuerte en satélite o en los alrededores de lo que sería el centro donde generalmente se padece más los sismos en la Ciudad de México. Los de 17 estuvieron tan cercanos a su epicentro, a la capital, que la alarma no sirvió. Exactamente. En cambio, los que vienen de la costa, por ejemplo, Guerrero, que fue el del 85, Oaxaca, que fue el de ayer, pues sí da tiempo a que la onda, que va a una velocidad enorme, pero te dé hasta 60, 70 segundos de oportunidad. Bueno, ¿y qué tal los temblores? Que ni siquiera podrían decirse que son propiamente temblores, pero el epicentro que está en la Ciudad de México, esos acomodos que parecen como cuando pasa un camión, ¿qué se siente? Sí, obviamente más. Hasta un jalón se siente. Eso, un jalón. Más acudida nada más. Lo hemos visto en Tlalpa, lo hemos visto en el sur, que duran un segundo y que desde luego te ponen la piel de gallina. Claro. Pero eso no se veía, o al menos yo no tengo recuerdo de ese tipo de temblores con epicentro en la Ciudad de México. Sí, y es que ahí no se debe a las placas tectónicas, sino a la falta de agua del subsuelo, a la extracción excesiva de agua del subsuelo, que hace que haya acomodamientos a veces muy violentos. Hemos visto agujeros de más de 20 metros de diámetro por 100 de profundidad. Un hurro que ocurrió ahí en el centro, a media cuadra de la Alameda, a un lado de Reforma, bueno, es una cosa inaudita. Eso ocurre a unos metros más al lado y se lleva una manzana. Ese que mencionas, Mario, fue también algo parecido a algo que sucedió en la Nápoles y fueron más o menos en la misma temporada. Y ahora hemos estado escuchando mucho la palabra micro sismos y también enjambres, sobre todo en la zona de Oaxaca, donde hace un año aproximadamente se estuvieron dando muchos temblores que eran de baja intensidad, pero continuamente. O sea, en poco tiempo tenían muchos temblores y hablaban de estos acomodamientos. Y hace, ¿qué será? Un mes, dos meses, aquí en la Ciudad de México, esos reacomodamientos, los jalones, que de repente de la nada sientes nada más un jalón y ya queda todo en calma. Y son cosas a las que nos hemos tenido que estar acostumbrando, que no habían tenido consecuencias, no han tenido consecuencias fuertes, pero pues son parte de esta zona fangosa en donde vivimos y que se está reajustando. Guillermo Perdomo, todos los documentos, fotografías, previamente se pueden ir digitalizando. Tal vez lo que uno retire en la casa sería dinero, joyas, cosas que mucha gente tiene guardadas. Los recuerdos los llevas en el corazón. Yo no estoy de acuerdo con esto. Hay cosas que van marcando la historia de una persona. Hay cuestiones que debes guardar para tener presente a los que estuvieron antes que tú, a los papás, a los abuelos, y que van conformando el estilo de vida de una familia. Todas esas cosas que ellos hicieron, que ellos lograron. Te van, emocionalmente digo, no académicamente, no, no, no. Como persona, te van creando como algo que te arraiga a una familia, a un grupo de personas. Hay fotos, hay cartas que uno guarda y que son insustituibles. No las puedes subir a la memoria. Entonces uno se las tiene que llevar. Sí. Y hay fotos que, bueno, no sé, hay rostros que se te van olvidando. Sí. Así es. Y hasta que vuelves a ver una foto, ¿recuerdas algunos rasgos particulares? Así es. Está todo tu pasado, que es tu dimensión. Sí. Que pocos me recuerdan, pero que ahí está presente. Y que es parte de lo que eres tú hoy. El Papa dijo ayer, ayer un violento terremoto azotó el sur de México, causando algunas víctimas, heridos y enormes daños. Rezamos por todos ellos. Que la ayuda de Dios y de los hermanos les dé fuerza y apoyo. Hermanos y hermanas, les estoy muy cercano. Está pendiente de todo lo que sucede en el mundo. Y está conectado. Qué bueno que nos mande un mensaje de solidaridad el Papa. Muy interesante. Es que hay un documental que hizo él, muy reciente, que lo transmiten por HBO. Hay que verlo. HBO o Fox, no sé. Pero hay que verlo. Está en buena parte en español porque lo habla. Y en ningún momento dice la palabra evangelización o conversión o hacer algún tipo de labor apostólica. Nada. Habla de los temas de nuestro tiempo. Es que fue impresionante porque a la hora que ocurrió el temblor aquí en México, es la hora en que están los noticiarios del mediodía allá en Europa. Entonces fue prácticamente cuestión de minutos que estuvieran enterados lo que estaba pasando. Y ya en cuanto, como tienen comunicación con todos sus reporteros, todos sus, ¿cómo les llaman? Corresponsales. Corresponsales. Entonces fue casi inmediato. En los noticiarios del mediodía de Europa estaba el temblor que estaba sucediendo aquí a las diez y media de la mañana.